Autoridades sanitarias clausuraron el anexo de donde una menor cayó desde el tercer piso al tratar de darse a la fuga, debido a que este no contaba con los permisos para operar con normalidad. Fuentes allegadas al caso informaron que personal de la Secretaría de Salud arribó al inmueble denominado Mefi Bocet, que se ubica en el 167 de la calle Ezequiel en la Colonia El Salvador, donde tras dialogar con los encargados realizaron una inspección que concluyó con el cierre definitivo del lugar, esto debido a que no contaba con las medidas mínimas requeridas para operar con normalidad, por lo que las autoridades optaron por cerrarlo hasta que regularizara su situación en todos los aspectos. Trascendió también que el centro de rehabilitación no contaba con la reglamentación ni permisos requeridos por las autoridades correspondientes, lo que dio paso a la clausura de las instalaciones ubicadas al suroriente de la ciudad. Fue el pasado 22 de enero cuando al menos dos personas intentaron huir del lugar, pero un adolescente cayó desde una altura superior a los 9 metros, provocando la atención de las autoridades que finalmente actuaron para detectar las irregularidades que había en el sitio. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.